A don Valentín Gómez Iglesias, el profesor Valentín Gómez Iglesias, gallego de Betanzos, siempre hay que decirlo, y con un perfil jurídico muy conocido por parte de todos, es doctor en Derecho y en Derecho Canónico, profesor durante muchos años de Derecho Administrativo, primero y luego de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, él fue de los pioneros de los que se fueron de aquí, de Navarra, después de haber defendido la tesis doctoral para comenzar lo que en un primer momento se llamaba el Centro Académico Romano de la Santa Cruz, y al final erigido como universidad, y actualmente, desde hace pocos años, ha regresado a su alma mater, en nuestra facultad es profesor de Derecho Constitucional Canónico, nos hemos vuelto a beneficiar con su presencia y con su sabiduría, y entre sus numerosas publicaciones, destaca sobre todo el conocido volumen, como el profesor Guillanes aquí presente y recordado, don Amadeo Fuenmayor, sobre el itinerario jurídico del Pus Dei, citó esta obra, porque seguro que la preparación de esta obra fue ocasión de no pocas consultas y entrevistas con don Álvaro, según me parece. Tiene la palabra para hablarnos de la contribución de Álvaro de Portillo al Derecho de la Iglesia. Muchas gracias. Yo no diré que el profesor Guillanes de Vigo, pero... Bueno, en primer lugar agradezco... no me quiero extender en agradecimientos, agradezco el poder estar aquí, y he pensado cuál era el motivo, y el motivo es probablemente que dentro de tantos que podrían hablar con más autoridad que yo, pues me tocó la suerte, la providencia de Dios, de trabajar muy cerca, y de sentir siempre su cariño y su confianza. Esa mirada que ahora nos está contemplando a todos y que me siento mirado, que está ya a la derecha, ahora a mi derecha. Bueno, empiezo ya y pido disculpas. El texto es bastante largo, quizá lea demasiado deprisa, no lo podré evitar, y tampoco leeré las citas y los lugares de donde están tomados los datos, simplemente, pues, remitir y si alguien después quiere preguntar algo en privado, algún dato, alguna cosa, pues con mucho gusto. Tiene tres partes, no sé si llegaremos a todas. La primera, corta, monseñor Álvaro del Portillo, hombre de gobierno y canonista. La segunda, la segunda, contribución de Álvaro del Portillo al derecho universal de la Iglesia, y la tercera, contribución de Álvaro del Portillo al derecho general de la Iglesia, que no es lo mismo, como saben muchos de los presentes. Monseñor Álvaro del Portillo, hombre de gobierno y canonista. El 11 de marzo de 1994, pocos días antes de su tránsito de esta vida terrenal a la otra que es eterna, el ya próximo beato, el obispo prelao del Opus Dei, monseñor Álvaro del Portillo, cumplió 80 años. Con este motivo, San Juan Pablo II, le envió un quirógrafo cuyo texto, escrito en italiano y con firma autógrafa, del Papa dice así, en la traducción mía, todos son traducciones mías, al venerado y querido hermano Álvaro del Portillo, que con corazón agradecido al Señor celebra su otogésimo cumpleaños, expresándole mi encendido aprecio por el fiel trabajo que ha realizado al servicio de la Iglesia, e invocando abundantes gracias celestiales para un ministerio aún largo y rico de frutos, imparto cordialmente una especial bendición apostólica que extiendo con afecto a todos los sacerdotes y laicos de la prelatura del Opus Dei. Pocos días más tarde, el 23 de marzo de 1994, monseñor Álvaro del Portillo entregó santamente su alma a Dios. Después de ofrecer la santa misa de esa misma mañana por el eterno reposo de su alma, el Santo Padre envió un telegrama de pésame a monseñor Javier Echevarría, entonces vicario general de la prelatura del Opus Dei. Se encuentra en la primera página del Observatorio Romano del día siguiente, 24 de marzo de 1994, bajo el título Las comparsa del Béscobo Prelato del Opus Dei Álvaro del Portillo. En ese telegrama, entre otras cosas, recordaba con agradecimiento la fidelidad a la sede de Pedro y el generoso servicio eclesial como íntimo colaborador y benemérito sucesor del Beato José María Escrivá, de este siervo bueno y fiel, don Álvaro, dotado de preclaras dotes de inteligencia y de corazón. Esa misma tarde, calificándolo como un deber de agradecimiento, el santo padre visitó la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz para rezar y dar un último saludo a quien en los 17 años de su pontificado había sido un fiel hijo del romano pontífice. En estos 17 años de amistad filial de Mons. Álvaro del Portillo con Juan Pablo II, el santo papa polaco comprendió muy bien, lo dice así el texto, hay como una disparidad entre el quirógrafo y el telegrama, por eso lo he citado, en un agradece los servicios prestados a la iglesia y en el otro reconoce que esos servicios a la iglesia son la fidelidad al papa y su misión de prelado, primero de colaborador y después de prelado de lo kusdei. ¿Por qué? Porque el santo papa polaco comprendió muy bien que las preclaras dotes de Mons. del Portillo se pusieron fielmente y generosamente al servicio de la iglesia del romano pontífice en los más variados campos de actividad, también en el que nos ocupa del derecho de la iglesia, precisamente porque había sido desde 1935 íntimo colaborador de San José María Escriba, fundador del Opus Dei y desde 1975 su benemérito sucesor. Su vida fue una vida de servicio fiel y generoso en la que el servicio al Opus Dei y el servicio a toda la iglesia se funden en una sólida e indestructible unidad. Efectivamente, la llamada de Dios al Opus Dei que recibió el 7 de julio de 1935 y que concretó su vocación bautismal da razón y unifica firmemente toda su vida y todas sus actividades, tanto en la iglesia como en la sociedad civil, hasta el momento mismo de su tránsito y concretamente toda su actividad jurídico-canónica. Esta gran figura eclesial estaba adornada de grandísimas cualidades morales e intelectuales, entre las cuales podemos mencionar aquí la de ser un egregio hombre de gobierno y un eminente canonista. Eminente canonista no solamente porque obtuvo en 1948 el doctorado en Derecho Canónico con la máxima calificación, sino, y son reflexiones del profesor Mons. Carlos José Razzuriz, sobre todo porque durante toda su vida no dejó de tener un contacto vital con el Derecho Canónico. Cita del profesor Razzuriz. Subrayaré el adjetivo vital porque se trata de una actividad canónica intrínsecamente ligada a los acontecimientos de la historia de la Iglesia que vivió en primera persona. Esos acontecimientos, fundamentalmente en la última etapa, es la participación intensa y cualificada en los trabajos del Concilio Vaticano II y después en los de revisión del Código de Derecho Canónico, consultor de innumerables organismos de la curia romana, especialmente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y, sobre todo, su diaria actividad de gobierno en Lopus Dei, primero como el principal y más estrecho colaborador de San José María y después como su primer sucesor, destacando su valiosa colaboración en el itinerario jurídico canónico seguido por el Lopus Dei para obtener un encuadramiento institucional adecuado a su naturaleza, lo que San José María denominaba su intención especial. Monseñor Álvaro del Portillo no ha sido un profesor e investigador en el sentido clásico de estos términos. Su condición de pastor y de hombre de gobierno, con una admirable mentalidad jurídico-canónica, ocupado durante toda su vida por innumerables trabajos pastorales muy diversos de la actividad académica, no le ha impedido, sin embargo, transmitirnos escritos científicos de extraordinario valor, lo que se explica por la calidad de sus fuentes de inspiración. Fuentes de inspiración. A este tema se refirió Monseñor Javier Echevarria precisamente en la introducción a la recopilación de escritos de Monseñor Álvaro del Portillo preparada en 1994 por un grupo de profesores entre los que me contaba del entonces Ateneo Romano de la Santa Cruz, hoy unida por Universidad Pontificia. Al presentar su producción científica se detuvo a tratar por extenso sus fuentes de inspiración. Cito. La primera de estas fuentes de inspiración está constituida sin ninguna duda por el espíritu del Opus Dei. Su respuesta espiritual en el Opus Dei día tras día le confirió un profundo sentido de la vocación cristiana laical, del valor de las realidades temporales, del sentido teologal de la existencia ordinaria, de la libertad en cuanto expresión de la dignidad del hombre y condición de la posibilidad de encuentro con Dios. En el derecho canónico y en la teología supo identificar perspectivas y facetas nuevas mientras al mismo tiempo el conocimiento de la tradición canónica y teológica enriquecía la comprensión de su personal vocación y le permitía dar razón de ella de modo siempre más pleno. La segunda de esas fuentes tuvo un papel decisivo en su empeño intelectual, la experiencia de la universalidad y de la catolicidad de la Iglesia que obtuvo en los años transcurridos en Roma y gracias a los numerosos viajes pastorales que realizó por todo el mundo. Entre todas estas experiencias, resalta por su importancia e influencia al Concilio Vaticano II, del que Monseñor del Portillo fue no sólo uno de sus protagonistas, sino también uno de los más fieles ejecutores y comentadores siguiendo el ejemplo de Monseñor José María Escrivá. Las enseñanzas conciliares enmarcan su posterior trabajo y muchas de sus más significativas intervenciones canónicas y eclesiológicas. Vivió el Concilio y posteriormente lo repensó como un decidido impulso a la renovación eclesial que no comporta ruptura con el pasado, sino desarrollo. Fin de la cita. Esto explica una de las características fundamentales en el ámbito del derecho canónico y el de la teología de don Álvaro del Portillo, el tono de serena innovación y de continuidad creativa que se manifiesta en todos sus escritos. No cabe duda de que precisamente lo que el espíritu de Locus Dei tiene el anticipador respecto a tantas enseñanzas del Concilio Vaticano II es lo que explica la con naturalidad de Monseñor del Portillo con el espíritu de armonía entre tradición e innovación que caracteriza al último concilio ecuménico. La armonía es precisamente una de las características principales de su trabajo como canonista. Sus propuestas, sus sugerencias tienden siempre a armonizar. Se ha escrito al respecto. Cita. He aquí algunos binomios en lo que es evidente esta búsqueda de armonía. Igualdad entre todos los bautizados y diversidad jerárquica y carismática entre ellos. Misión de los sacerdotes y misión de los laicos. Libertad y autoridad en la Iglesia. Continuidad con el patrimonio tradicional de la disciplina de la Iglesia y adecuación a las cambiantes circunstancias presentes. Defensa de los derechos naturales del hombre y atención a los derechos de los fieles en la Iglesia. Libertad de los fieles en el ámbito temporal y al mismo tiempo plena fidelidad a la Iglesia y a su doctrina en cualquier actividad también temporal. Adhesión al magisterio visto como don de Dios positivo y estimulante para toda la Iglesia y legítima libertad de investigación y de opinión en la sociedad eclesial, etc. La cita es de Monseñor Carlos José Razzuriz otra vez Estas fuentes de inspiración dan razón también de las ideas, guías y de los argumentos a los que Monseñor Álvaro del Portillo prestó particular atención en sus trabajos científicos. El fiel cristiano en medio del mundo y la condición laical, el sacerdote como consagrado y enviado, la Iglesia como comunidad viva de los bautizados dotada de un intrínseco dinamismo que proviene del Espíritu Santo. Casi 25 años antes, el 14 de septiembre de 1970 en el que se clausuraron las sesiones plenarias de la segunda parte del Congreso General Especial del Opus Dei convocado por San José María para estudiar el enguadramiento institucional del Opus Dei se aprobó por aclamación una propuesta presentada por un grupo muy numeroso de congresistas que eran juristas de profesión encabezados por don Xavier de Ayala doctor en Derecho Civil y Canónico miembro en esa época de la Comisión para la Reforma del Código de Derecho Canónico y Consiliario del Opus Dei en Brasil. Comenzaba así. A lo largo de estos años quienes hemos vivido cerca del Padre de San José María hemos podido comprobar sus sufrimientos y desvelos ya que ante la precariedad de la legislación canónica se vio necesariamente obligado a mantener y sostener unas normas legales que él bien sabía que no eran adecuadas a la naturaleza de nuestra vocación. Hemos visto siempre en esta conducta un ejemplo heroico de noble lealtad a la Santa Sede. Ha sido el Padre fiel custodio del prestigio que ha de tener la ley canónica a la vez que experimentaba la profunda contradicción que produce a un jurista soportar una ley que en muchos capítulos resulta notoriamente disvinculada y en tantos casos contraria de la vida a la que debía servir y dar cauce adecuado. Esta declaración testimonial daba más adelante entrada a una reflexión formulada a partir de la experiencia jurídica de quienes presentaban la propuesta la interacción en algunos casos y momentos tensión entre el carisma de fundación del Opus Dei y el derecho de la Iglesia que dio lugar a un gran impulso de la misma legislación canónica. Sigue la propuesta la llamada moción de los juristas. Además los que somos profesionales del derecho queremos dejar constancia en este Congreso de otra faceta que nos parece de justicia considerar. Estos padecimientos de nuestro Padre para ser fiel al don de Dios y a la vez leal con la Santa Sede han dado entre tantos frutos de almas un notable impulso a la misma legislación canónica. Muchas soluciones que se abren en camino hoy son claramente consecuencia de esta larga batalla jurídica del Padre para defender la peculiar fisonomía del Opus Dei proponiendo soluciones a problemas que la ley canónica ni se planteaba. Baste pensar por ejemplo en los criterios acerca de los derechos de los fieles, de los derechos de los laicos, de las consecuencias jurídicas de la libertad de los católicos en el ámbito eclesial y en el temporal, de la libertad y derecho de asociación en la Iglesia tanto de laicos como de sacerdotes, de las normas sobre bienes eclesiásticos, etc. Y ya al final se ponía de manifiesto como la historia del camino jurídico del Opus Dei es la historia de la defensa del carisma fundacional y originario. Se podría decir que la historia jurídica de la obra es testimonio patente de esa prudencia legislativa del Padre y de su fortaleza para salvaguardar en las horas difíciles de la vida del Opus Dei la esencia de nuestro camino y la realidad laical y civil de nuestro modo de servir a la Iglesia. Debido a esta sensibilidad jurídica las más gravosas consecuencias de normas legales inadecuadas para la obra venían neutralizadas y todo el conjunto de normas peculiares lograba salvar lo más importante. Queremos proponer que consten las actas de este Congreso General Especial el agradecimiento a nuestro Padre por ese continuo testimonio de lealtad a la Santa Sede y a las leyes de la Iglesia por esa fortaleza para defender la integridad del carisma fundacional de la obra y por el enriquecimiento y estímulo que ha supuesto para nosotros juristas su enseñanza y su sensibilidad y sabiduría como hombre de derecho. Traemos a colación esta moción de 1970 porque Álvaro del Portillo como el más estrecho y principal colaborador de San José María en todo el desarrollo del fenómeno pastoral del Opus Dei le ayudó fielmente en todo el caminado institucional y jurídico del Opus Dei y aprendió del fundador a ser un auténtico jurista obligado por la vida misma a actuar en la concreta experiencia jurídica de la Iglesia a fin de encontrar solución a los difíciles problemas suscitados por el carisma fundacional del Opus Dei abriendo así camino a perspectivas y facetas jurídicas nuevas que en algunos casos implicaron cambios decisivos y epocales en el derecho canónico hasta poder hablar de un nuevo derecho de la Iglesia. Como es lógico no pretendo referirme aquí ni exhaustiva ni pormenorizadamente sería una tarea impensable a estas contribuciones al derecho de la Iglesia a las precedentes consideraciones de carácter general añadiré algunas referencias a contribuciones concretas de Mons. de la Iglesia al Portillo al derecho de la Iglesia y tengo que aclarar está una nota del texto que con motivo del reciente centenario el Congreso que con motivo del reciente centenario se ha celebrado en Roma del 12 al 14 de este año del mes de marzo de este año en el segundo día de ese Congreso se trató del amor y servicio a la Iglesia que se tradujo además de los servicios concretos a las Iglesias particulares en una contribución de notable entidad al Concilio Vaticano II y a la nueva codificación canónica tuvieron en esa ocasión se pronunciaron dos ponencias que se deben resaltar aquí no sólo por el tema sino también porque corrieron a cargo de dos personas que en su tiempo colaboraron estrechamente con Mons. del Portillo en su trabajo en el Concilio Vaticano II y en la Comisión de Reforma del Código de Derecho Canónico la del Cardenal Julián Herranz sobre Mons. del Portillo y el Concilio Vaticano II y la de Mons. José Luis Gutiérrez sobre Mons. del Portillo y la Codificación Canónica a ellas me remito como obligada lectura y sólo pretendo decir algunas reflexiones algunas contribuciones que no están incluidas allí por tanto no voy a hablar ni de lo más importante ni de lo menos importante voy a hablar de lo que no está recogido en esas actas ya publicadas en estas dos ponencias del Cardenal Herranz y Mons. José Luis Gutiérrez el volumen primero de las actas ha visto ya a la luz y el segundo se encuentra ya en proceso de publicación donde hay también muchas aportaciones que han servido para preparar esta ponencia y a las que también me remito pero de modo más limitado porque son más contextuales entre otras una mía sobre la aportación de don Álvaro el itinerario jurídico del Opus Dei que tampoco mencionaré aquí como es bien sabido pasamos a las cosas concretas el 11 de octubre de 1962 dio inicio el concilio Vaticano II unos días antes el 4 de octubre don Álvaro del Portillo recibió un nombramiento por parte del Papa de perito conciliar un mes más tarde el 4 de noviembre fue adscrito a la comisión conciliar sobre disciplina del clero y del pueblo cristiano cuatro días más tarde el 8 de noviembre fue nombrado secretario de dicha comisión presidía esa comisión conciliar el cardenal Pietro Chiriachi prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio y presidente de la comisión pontificia para la interpretación auténtica del código de derecho canónico que había contado ya con el trabajo de Álvaro del Portillo en la fase antepreparatoria del concilio nombrando en el 10 de agosto de 1959 presidente de la comisión especial de estudio sobre el laicado lo que se llama la antepreparatoria de laicos en el seno de la congregación que presidía el 8 de diciembre de 1962 Juan XXIII clausuraba solemnemente la primera etapa conciliar es precisamente en el periodo de interrupción de las sesiones conciliares propiamente dichas que se inicia ese 8 de diciembre cuando el romano pontífice el 28 de marzo de 1963 en un ambiente de gran expectación conciliar crea una comisión para la revisión del código de derecho canónico la comisión iba a ser presidida por el cardenal Pietro Chiriachi prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio y presidente de la comisión conciliar sobre la disciplina del clero y del pueblo cristiano contaba como secretario con Monseñor Giacomo Violardo decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Lateranense y estaba compuesta por 30 cardenales Monseñor José Luis Gutiérrez ha puesto de manifiesto agudamente y con realismo que en un ambiente todavía existente que consideraba el código de derecho canónico de 1917 como una especie dice él de Castillo inexpugnable a mediados de 1963 era idea común que la puesta al día del código de 1917 se debía reducir a introducir en su texto modificaciones que dejasen intacta su sustancia Monseñor Vincenzo Falloro narra como Juan XXIII da la noticia de la constitución de esta comisión en la tarde del 28 de marzo a la comisión coordinadora de los trabajos del concilio diciendo que la revisión del código será un gran acontecimiento y la materia que hay que ordenar es ya bastante abundante prosigue la narración Monseñor Falloro diciendo que después del anuncio del Papa tomaron la palabra a dos cardenales el cardenal Yenard para agradecer la creación de la comisión y el cardenal Octaviani para informar a Juan XXIII de lo siguiente cito Padre Santo el santo oficio ha procedido ya a la puesta al día del código cambiando ya algunos cánones además de esto hay numerosas es más numerosísimas interpretaciones auténticas que habrá que introducir en su texto y consiguientemente esta comisión tendrá bastante trabajo el 3 de junio fallece Juan XXIII el nuevo romano pontífice Pablo VI confirma la prosecución del concilio que reemprende las sesiones el 29 de septiembre de 1963 el 12 de noviembre se reúne por vez primera la comisión revisora del código aumentada ahora por Pablo VI a 40 cardenales no tenemos tiempo a hablar de esto ¿verdad? pero la la falta de decisión o de claridad sobre cuál sería el comitivo de esta comisión porque añade 10 cardenales casi todos orientales dando la impresión de que lo que se estaba pensando era en una renovación de los dos códigos no sólo del derecho latino como al final fue en esta comisión entonces aumenta a 40 cardenales los cardenales miembros en esa reunión concuerdan con su presidente en que los trabajos formales de revisión han de esperar a que se concluya el concilio aunque se pueden ir realizando trabajos preparatorios que faciliten la futura labor codificadora el 17 de abril de 1964 en un periodo de interreño si se puede hablar así entre una sesión y otra del concilio Pablo VI nombra 70 consultores que se añaden a los 40 cardenales y entre ellos se encuentra Álvaro del Portillo el 23 de febrero de 1965 Pablo VI nombró secretario de la Comisión de Revisión del Código al padre Raimundo Vidagor Societatis Jesu en sustitución de Monseñor Giacomo Violardo que había sido nombrado secretario de la Sagrada Congregación para la Disciplina de los Sacramentos el día 6 de mayo de 1965 con la quiescencia del romano pontífice tiene lugar una reunión privada o reservada de consultores presidida por el cardenal Pietro Chiriachi que propone el estudio previo de tres cuestiones y la creación de tres comisiones provisionales de consultores para realizar dicho estudio la primera comisión debe estudiar la primera cuestión previa de gran importancia y que condiciona todo el trabajo posterior cuestiones y que unión que se ha hecho unión pro orientalibus et alter pro alis permiso codice quodian fundamentali A esta primera comisión, compuesta de 11 consultores, cuyo relator fue el padre Faltin, quedó adscrito Álvaro del Portillo y también otros dos secretarios de comisiones conciliares, William Clem, de la de Obispos y Régimen de las Diócesis, y el padre Belich Quij, basiliano de San Josafat de las iglesias orientales. Es la primera cuestión, objeto de estudio, se concretó en tres preguntas. Si es útil o oportuno confeccionar un único código para toda la iglesia. Dos, si es necesario conservar un doble código de derecho canónico, uno correspondiente a la iglesia de rito latino y otra a las iglesias de ritos orientales. Y tres, si prevalece esta segunda hipótesis, convendrá considerar si puede confeccionarse un código fundamental que contenga el derecho constitucional de la iglesia previo a ambos códigos. El estudio de tan importante cuestión se realiza a lo largo del verano de 1965. Sobre la primera hipótesis, unicidad o pluralidad de códigos, se manifestaron a favor solo algunos consultores a favor del código único. Álvaro del Portillo se mostró radicalmente contrario a un código único, como hicieron otros consultores, son Clem, Beliquij y Bate, y otros más, afirmando que los documentos de la Santa Sede, tanto antiguos como recientes, además del concilio Vaticano II, manifiestan una gran deferencia hacia la disciplina de las iglesias orientales, salvando siempre la unidad en lo necesario. La redacción de un código único para toda la iglesia parece contradecir este criterio, y puede ser entendido por muchos como un intento de latinización de las iglesias orientales. Por otra parte, junto a un Clem y Beliquij, aduce una razón ecuménica, un único código que ha de ser observado por todos, podría quizás ser considerado por muchos hermanos separados, especialmente los de Oriente, un nuevo obstáculo al ecumenismo. Sobre la segunda hipótesis, va implícita en la anterior, Álvaro del Portillo, ante la dificultad que algunos planteaban, y afirmando que el código único respondía mejor a la unidad de la fe y a la única constitución divina de la iglesia, además de considerar junto con Monclin, Beliquij y Bate, de nuevo, que varios códigos adecuaban mejor a las necesidades del ecumenismo, ya que manifestarían más claramente la mente de la iglesia de mantener la propia disciplina de cada iglesia, añadía, unidad no significa uniformidad, sino que se compagina bien con la legítima diversidad. Por lo que se refiere al código de derecho canónico, para las iglesias orientales, en la relación se plantea una delicada cuestión de gran importancia para la codificación oriental. No voy a leer todo porque no tenemos tiempo, se plantea un solo código para todas las iglesias orientales, o un código para cada iglesia ritual. Aunque la relación no menciona quién o quiénes han planteado tan delicada cuestión, sin embargo consta que Álvaro del Portillo lo había hecho de modo directo y claro, en escrito de 23 de septiembre de 1965, en que se recogían sus opiniones. Muchas gracias. Sobre las diversas hipótesis sometidos a estudio de la primera comisión de consultores, aunque ciertamente supera el ámbito de competencia de nuestra comisión, dice don Álvaro, no obstante pienso que es digno de ser considerado lo siguiente, si conviene que se redacte un único código válido para todas las iglesias orientales, o más bien que se confeccione un código para cada rito oriental. Y Álvaro del Portillo expresaba su opinión de modo diáfano al respecto. Me parece necesario que se tenga un código para cada rito oriental. Inmediatamente después exponía las razones. Ah, entre los ritos orientales no está vigente una menor diversidad que entre los orientales y latinos, por lo que las mismas razones aducidas para un doble código valen igualmente para la redacción de un código para cada uno de los ritos orientales. B. Urgen más todavía estas razones si consideramos el ecumenismo. Es decir, los hermanos separados gozarían de la posibilidad, si quizás convenga, de tener su propio código, con lo que óptimamente se respetaría lo que se establece en el decreto de ecumenismo relativo a la facultad de las iglesias orientales de regirse según sus propias disciplinas. Dichas razones debieron ser objeto de estudio y debate porque se da razón en las sucesivas publicaciones de la comisión. La segunda hipótesis acerca de conservar dos códigos introducía la tercera pregunta. ¿Hay que confeccionar un código fundamental que contenga el derecho constitucional previo a ambos códigos? ¿Nueve consultores de los once que componían la primera comisión juzgan posible e incluso necesaria la elaboración de un código constitucional o fundamental para toda la iglesia, aunque la redacción de este código conlleve no pequeñas dificultades? La relación consigna los argumentos que los nuevos consultores mencionados dan a favor de esta posibilidad y necesidad. Al hacerlo, la relación sigue casi textualmente la exposición de Álvaro del Portillo en su ya citado escrito de 23 de septiembre de 1965. Por su gran importancia en la historia sucesiva de la codificación, la leo. Acerca de la tercera hipótesis. 1. Me parece muy oportuno que sea redactado un código fundamental a semejanza de una ley constitucional para la iglesia universal por estas razones. A. Mejor se refleja la unidad de la iglesia si están reunidas todas aquellas cosas que son comunes y que son como el fundamento de la unidad dentro de la legítima diversidad. 2. Además, conviene tener una norma escrita donde conste claramente tanto la estructura de la iglesia como el conjunto de los derechos y deberes que obligan a los fieles cristianos cualquiera que sea su rito. 3. Tal código favorecerá el ecumenismo, pues claramente en el mismo pueden determinarse aquellas cosas que pertenecen a la constitución de la única iglesia de Cristo a través del cual los hermanos separados podrán conocer bien cuál es el fundamento que debe ser aceptado por todos y aquellas cosas que por el contrario pueden ser dejadas a la libre determinación de las iglesias particulares bajo la autoridad del supremo legislador y por tanto el código fundamental contribuirá mucho a tener una mayor claridad en el diálogo ecuménico. 3. Se narraron después las características que tendría que tener ese código y se plantea una última cuestión que no dejó de plantearse en el aula conciliar y que se planteará después en el Sino de los Obispos de 1967 dice usted ha rechazado el código común para inmediatamente afirmarlo diciendo que se redacta un código constitucional. 4. La comisión señala dos diferencias principales siguiendo en esto también a Álvaro del Portillo el código común debería contener toda la disciplina de toda la iglesia el código constitucional debería contener sólo el derecho divino y el humano de antigua tradición de forma que se afirmaría la unidad y unicidad de la iglesia y se mostraría el fundamento de la diversidad de las peculiares disciplinas que en el transcurso del tiempo se han introducido o se introducirán en la iglesia. El código común excluye la necesidad de conservar un doble código sin embargo el código fundamental admite la duplicidad de códigos es decir, latino y oriental, códigos que contendrían leyes meramente eclesiásticas según lo ya expuesto. Cierta tensión se manifestó en esta reunión de consultores nos resumo un minuto, son dos páginas aquí y es que se presentaba un proyecto de ley constitucional y entonces Monseñor Anclen toma la palabra y con cierto enfado y manifestando su desagrado pregunta que a nosotros se nos ha pedido nuestra opinión sobre redactar un código fundamental no que lo redactáramos entonces quien lo había redactado que lo único que hacía era recoger textos del concilio y ponernos uno detrás de otro no había tiempo tampoco para otra cosa en un mes, lo que luego duró años y años en la comisión de redacción pues se hizo en una semana entonces el autor del proyecto el padre Faltin dice que esto era debido a una sugerencia y un interés muy especial del padre Vidagor esto no es difícil intuir cierta tensión o al menos profunda disparidad entre los partidarios de una revisión más o menos amplia del código de 1917 y los que pensaban en un nuevo derecho para la iglesia fruto de las profundas enseñanzas conciliares sea de ello lo que fuere el hecho es que unos días más tarde el 14 de noviembre Pablo VI nombró al canonista de Lovaina Monseñor William Klein secretario adjunto de la comisión el 20 de noviembre es conocido el discurso del papa Pablo VI en el que se pregunta por la posibilidad del código fundamental conocía perfectamente por el presidente todas estas discusiones del verano conocía los resultados de las votaciones de los textos conocía todo volvía sobre el tema probablemente para convencer a los que se estaban para reunir a los cardenales que se reunían en ese momento de la necesidad de seguir esa línea igual que afirmaba dos códigos uno para los latinos y otro para los orientales no la propuesta de don Álvaro sino la propuesta de un único código entonces el 25 de noviembre del 65 pues los cardenales estudian estas cuestiones y dan por lo que nos afecta a la ley fundamental 27 miembros de la pontificia comisión a favor 6 en contra si este as tenidos y el presidente que no votó los primeros pasos de la ley constitucional bueno pues no me voy a referir aquí evidentemente porque ya se está pasando el tiempo a la historia de la ley constitucional del proyecto de ley constitucional pero sí a las insistencias de Monseñor Álvaro del Portillo a lo largo de todas estas reuniones respecto a dos cuestiones a que la iglesia se presente como el pueblo de Dios y según con las con las enseñanzas magisteriales del concilio y a la necesidad de establecer el estatuto del fiel y los derechos y deberes fundamentales del fiel previo a la distinción de laicos, religiosos y ministros sagrados que tendrían su propio estatuto todo esto hace que por ejemplo para hacerse una idea de cómo las cosas estaban todavía un poco en mantillas ¿verdad? pues en el primer proyecto que redacta Monseñor Onclen con la ayuda de Monseñor Gerard Phillips redactor de o uno de los redactores principales de Lumen Gentium todavía se habla de que el laico es un ayudante del obispo jurídicamente hablando está ahí el texto y entonces todo esto es expuesto por don Álvaro en ese voto famoso introducienda in jure canónico de laicorum nozione de que or in juri bus et ofici sin eclesia de 2 de octubre de 1966 que da lugar después a la publicación de fieles y laicos en la iglesia que ya es considerado un clásico de la doctrina canónica acerca de los derechos de los fieles dicen ese texto que no es una cuestión política sino una necesidad de la naturaleza misma de la ordenación jurídica y de la debilidad de las personas tanto de los súbditos como de los que detentan la potestad la protección de los derechos requiere una tutela legal la garantía de su efectivo ejercicio requiere unos recursos administrativos etcétera y esos medios técnicos dice textualmente consideramos que sólo si se aplican estos medios técnicos la nueva legislación participará verdaderamente del espíritu del concilio la tesis sostenida por Monseñor del Portillo acerca del fiel y del laico fue innovadora en el ámbito de la ciencia canónica supo poner de relieve las consecuencias jurídicas del bautismo era la tradición jurídica de lo que siempre había escuchado a San José María Esquirva de Balaguer el estudio de Álvaro del Portillo sobre los laicos tuvo mucha difusión entre los consultores y padres de la Pontificia Comisión de Reforma y las ideas allí expuestas se convirtieron en muy poco tiempo en doctrina común y criterio general de redacción del nuevo código Monseñor Gerard Phillips envía unas breves anotaciones al estudio enviado por Monseñor del Portillo y entre las observaciones dice Plachet que se instituye traduzco sobre que se insista sobre la vocación universal a la santidad también para los laicos que el legislador canónico presente la dignidad igual de todos los cristianos y los derechos y deberes de los laicos sean protegidos que de la dignidad humana etcétera y sigue afirmando y corroborando las tesis del voto presentado del estudio presentado de 153 folios de Álvaro del Portillo en su trabajo como consultor no fue indiferente la especial sintonía personal y amistad de Monseñor Álvaro del Portillo con el secretario adjunto de la Pontificia Comisión el canonista de Lovaina William Clem el 30 de julio de 1966 se conservan bastantes cartas llenas de profunda confianza que quizá ya es el momento de que se vayan conociendo de profunda confianza de Monseñor del Portillo y Monseñor Unclem y al revés sobre las dificultades que se encontraban en el seno de la comisión para sacar adelante un derecho adecuado a las enseñanzas conciliares entonces en la carta del 30 de julio de 1966 don Álvaro del Portillo expresaba al canonista de Lovaina que estas consideraciones que le enviaba podrían servirle quizá para la relación que estás haciendo del código fundamental tú que eres maestro mucho más experto que yo podrás juzgar me alegraría si alguna cosa pudiese serte de ayuda en este tu grande pero difícil cometido no conozco si como consecuencia de esta carta y su referencia al trabajo que le incumbía o a conversaciones anteriores o posteriores pero el hecho fue que Álvaro del Portillo se propuso ayudarle en su trabajo facilitándole un texto completo de proyecto de ley fundamental hay que pensar hay que pensar don Álvaro tenía entre manos la redacción de la de los laicos de 153 folios estamos en el en el verano del 66 había presentado dos relaciones de 90 páginas cada una sobre la encardinación y los derechos y deberes de los sacerdotes y entonces pide ayuda y pide ayuda algunos juristas y canonistas con los que tenía una especial sintonía científica y personal una ayuda particular en cuanto a particulares al civilista Amadeo de Fuenmayor y a los canonistas Pedro Lombardía y Javier Herbala así como William Clem pedía la revisión teológica de Monseñor Phillips Álvaro del Portillo pidió la revisión teológica del texto al profesor y teólogo español Alfredo García Suárez quien redactará una ficha por cada canon con la fuente magisterial y una explicación teológica el proyecto era importante y el proyecto influyó en la redacción del nuevo proyecto de ley fundamental redactado por Monseñor Honklen con la ayuda de Monseñor Gerard Phillips expresamente hay cartas en que reconoce todo ese trabajo de ayuda de Monseñor Phillips y de sus observaciones y se encuentra en el archivo de Monseñor Honklen lo cito en la nota fuera de lugar en el año 74 manifestando que quien ha ordenado el archivo un competente profesor Van de Ville pensaba por la redacción del texto que era de muchos años posterior cuando en realidad era de 1966 el 18 de febrero escribe una carta a Monseñor Honklen a Julián a Julián Herranz oficial de estudio oficial de la Pontificia Comisión por tanto le daba cuenta de su trabajo para que se enteraran en la Comisión y le habla de ciertos momentos de tensión que prevé cuando presente el proyecto de ley fundamental a esta tensión con palabras claras y llenas de confianza don Álvaro se refería en una carta posterior de 17 de noviembre de 1966 en la que le decía Monseñor Honklen ahora próxima ya la reunión del grupo de estudio querría decirte en calidad no solamente de amigo sino también de relator que deseo obviamente que seas tú quien presidas nuestras reuniones y no él esto no sólo porque el trabajo que se deberá hacer es mucho y con él esto no sería posible sino también porque será un trabajo de preparar cánones es ni hilo en el actual código no hay nada y de prepararlo según el espíritu del concilio y él probablemente seguirá pensando que los laicos están en la iglesia solamente para obedecer pagar y no pecar después de estas palabras hacía la petición por tanto querido Willy te ruego que vengas sé que también sé que también los otros consultores si supiesen pedirían lo mismo la carta es del 17 de noviembre el 28 de noviembre está presidiendo la reunión en Roma Monseñor William Clem y consta en las actas de la reunión pues lo podemos dejar aquí porque se ha pasado el tiempo lo que quería poner de relieve en estas páginas centrales de la cuestión es las dificultades que se encontraban en el seno de la comisión para la redacción de un nuevo derecho canónico la contribución de Álvaro del Portillo posteriormente pues se manifiesta en muchos otros textos es fundamental desde mi punto de vista no porque haya porque se haya recogido después que en el año 73 le entrega un proyecto de ley fundamental a Monseñor Unclen que estaba intentando hacer uno nuevo después de todas las observaciones de los obispos del mundo y le entrega un texto que ya es de una particular perfección técnica solamente son 40 cánones dividido en dos partes los fieles y sus derechos y obligaciones y la parte segunda la estructura constitucional de la iglesia un artículo dedicado a la suprema potestad y otro a las iglesias particulares donde se añadían cinco cánones al final de cláusulas constitucionales sobre la jerarquía normativa la prevalencia de la ley la congruencia de las leyes inferiores con esta ley la necesidad de un tribunal constitucional para valorar la constitucionalidad o menos o no constitucionalidad de la ley etc. y otra cuestión que ya no me paro más es que en el sede del grupo central o de coordinación don Álvaro del Portillo presenta el 4 de enero de 1967 su proyecto de principios directivos son 10 principios directivos que están recogidos en nota en el texto uno por uno y que manifiestan como por decirlo de algún modo que se cierra un ciclo en el pensamiento de Álvaro del Portillo en su trabajo y a partir de ese momento recogiendo toda su doctrina y a partir de ese momento lo que hay son aplicaciones concretas en sede de comisiones de estudio de votaciones de grupos de trabajo etc. por tanto en el año 67 y más concretamente si se quiere en el año 70 la doctrina científica de Álvaro del Portillo estaba de algún modo siempre se perfecciona ¿verdad? de algún modo culminada El maestro Pedro Lombardía y Cabo con motivo del fallecimiento de San José María y la elección de Don Álvaro del Portillo como su primer sucesor al frente del Opus Dei escribía Don Álvaro ha sido la persona que ha estado más cerca de Monseñor Escribá de Balaguer el hombre que durante muchos años ha sido su colaborador más inmediato participando de sus alegrías y sus sufrimientos el testigo más directo de la historia de su vida santa el más atento y fidelísimo discípulo de sus vigorosas enseñanzas testigo de una vida depositario de un mensaje a Monseñor Álvaro del Portillo como el más estrecho y principal colaborador de San José María en todo el desarrollo del fenómeno pastoral del Opus Dei en todo el caminán institucional y jurídico de la prenatura del Opus Dei abrió camino a perspectivas y facetas jurídicas nuevas que en algunos casos implicaron cambios decisivos en el derecho canónico hasta poder hablar de un nuevo derecho de la Iglesia Monseñor Álvaro del Portillo se comprometió de lleno en la renovación del derecho canónico estas páginas no son más que una aproximación su vigorosa doctrina científica es equilibrada clara aguda y profunda las aportaciones que hemos mencionado aquí principalmente de los años 65 a 70 del siglo pasado obtienen mayor valor porque se situan al inicio de una nueva etapa en ipso ortu reu novarum de la vida de la Iglesia después del concilio Vaticano II su apuesta junto a la de otros muchos de sus colegas empezando por Monseñor William Kling por un nuevo derecho para la Iglesia fue decidida y su contribución decisiva e insustituible su doctrina sigue siendo fecunda para cooperar como en los difíciles años posteriores al concilio Vaticano II a que la justicia reine siempre en el nuevo pueblo de Dios en el misterio de comunión íntima con Dios y con los hombres que es la Iglesia muchas gracias muchas gracias a Monseñor Gómez Iglesias gracias a los dos ponentes y hacemos ahora una pausa antes de la última conferencia de la mañana gracias a todos cienes lo que pasó es que el